Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron tan fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, de que sin importarte mentiras se me Y jamás preguntaste si sabía nadar, y solo de un pedazo pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar, a un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor, que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron tan fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Pidiendo salvavidas que venga a buscar, a un hombre que se muere sin tener razón Y jamás preguntaste si sabía nadar, y solo de un pedazo pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar, a un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor, que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza, nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte, solo ese cariño grande hacia la gente Y fui perdón Pidiendo salvavidas que venga a buscar, a un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor, que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un gran corazón!